En 1934, Buñuel, en colaboración con su amigo Ricardo Urugoyti, se dedica a la producción de películas, como Don Quintín el Amargao, La hija de Juan Simón y Quién me quiere a mí. Las dos últimas con José Luis Sáenz de Heredia como realizador. Don José Luis Sáenz de Heredia, ¿cómo fue su vinculación con Buñuel? Bueno, pues, muy afortunada, creo yo, para mí, sobre todo, claro, para mí, exclusivamente, no sobre todo. Buñuel había venido de hacer su cine en París, el que le dio nombre y fama de Jean Andaloud y de Laszot, y en contacto con Urugoyti, que tenía filmófono, pues, por lo visto, trataron de hacer películas comerciales, a lo que Luis Buñuel no se opuso, pero no quería poner su firma. Para hacer este tipo de cine comercial, pues, elegí a primero para primera a Luis Marquina, que fue Don Quintín el Amargao, y para las dos siguientes, La hija de Juan Simón y Quién me quiere a mí. Yo he sido firmón de las dos películas que Buñuel nos quiso firmar, lo cual me da un timbre de gloria y lo confieso con mucho orgullo, porque al lado de Buñuel aprendí muchísimo, más bien en la línea humana que en la línea cinematográfica, porque Buñuel actuaba más bien en estas películas como jefe de producción que no he visto otro igual de calidad en mi vida, además de sus méritos cinematográficos. Así fue como conocía Buñuel, que a pesar de que militábamos ideológicamente y políticamente en campos muy diferentes, pues, nos tuvimos, creo, los dos un gran afecto. Señor Saldedredia, ¿es cierto que Don Luis le salvó la vida? Sí, creo que sí, creo que exactamente es esto, y es otra de las razones de mi gratitud y de mi cariño a Luis Buñuel. Lo que pasa es que Buñuel, que naturalmente anda mucho por los textos sagrados, como se ve en sus películas, que siempre refleja algún motivo religioso, sin duda también recuerda la frase evangélica de que la humildad se expresa haciendo que la derecha no se entere de lo que hace la izquierda, o viceversa, para no herir a nadie. Entonces, cuando alguna vez personalmente le he preguntado sobre la realidad de cómo fue su actuación para sacarme de aquella checa del radio comunista que en la calle del Marqués de Riscal tenía instalada, y donde efectivamente yo estaba allí condenadísimo, pues, efectivamente, se echa a reír, acusa un poco de la sordera, etcétera, etcétera, y con una humildad enorme no se jacta de aquello. Pero sí que sé que es verdad, porque Santiago Ontañón me lo dijo, que Luis Buñuel fue a esta checa, habló con los obreros de los estudios ballesteros. Aquí en el libro dice que los lo obtente, ahí se hierra, pero eso es lo único. Además, todo lo que dice es muy cierto, y tan cierto como la gratitud que yo le debo, el cariño que le tengo, y la enorme admiración que siento por Luis Buñuel.